Amigas y amigos, Aston Martin quiere fichar a Mattia Binotto. No es un simulacro, es información que publica el portal web alemán Motorsport Total. Lorenz Stroll se ha fijado en la figura de Binotto, el exjefe de equipo de Ferrari, para añadirlo a las filas del equipo de Silverstone. ¿Y qué es lo que haría Mattia Binotto? ¿Sería el jefe de equipo? No, no exactamente. Mattia Binotto, según se dice desde Alemania, entraría en Aston Martin como una especie de director técnico, una especie de director técnico-ejecutiva, para sustituir a Andrew Green, que fue el hombre que estuvo en esa posición a principios de 2013. Supongo que todos aquí conocemos a Mattia Binotto. Si no es así, os hago un perfil rápido del personaje, aunque creo que todo el mundo sabemos quién es el jefe de equipo de Ferrari que acabó enfadado con Charles Leclerc y que acabó yéndose o le acabaron echando a finales del año 2022. Pero como digo, Mattia Binotto, italo suizo, un señor de 54 años, toda su vida en el equipo Ferrari estuvo entre el 95 y 2012 como parte del departamento de motores, jefe de motores en 2013, jefe ejecutivo técnico a partir del año 2016 y en el 19 se convirtió en el jefe de equipo de Ferrari, 2019 hasta 2022. ¡Ojo! Haciendo de jefe de equipo y haciendo de jefe técnico ejecutivo, es decir, doble labor. ¿Fue buena la época de Mattia Binotto en Ferrari? Depende de a quién le preguntes. A mí me parece que sí, porque en 2019 se ganaron algunas carreras con un motor ilegalísimo, eso es verdad. En 2020 las pasaron canutas, en el 21 se fichó a Sainz y volvieron a ganar otra vez carreras. No, perdón, en el 21 no ganaron carreras, pero bueno, se volvió otra vez a los podios, a una buena senda. Y en el 22 el equipo empezó con el mejor coche, o igualado con Red Bull como coche para potencialmente luchar por el campeonato del mundo. Se fue todo al traste, Leclerc se enfadó mucho con Binotto, Ferrari se enfadó mucho con Binotto y acabaron rompiendo su relación el 31 de diciembre. Eso quiere decir que Binotto ha estado más de un año fuera de juego. Y eso quiere decir que si se consumara este fichaje, Mattia Binotto podría entrar en el equipo Aston Martin de forma inmediata. Ya digo, no entraría como jefe de equipo, esto es importante. Mattia Binotto, si ficha por Aston, en ningún caso reemplazaría a Mike Crack, que es el jefe de equipo actual. Él estaría un paso por debajo, sería una especie de director técnico ejecutivo. ¿Dónde encajaría? A ver, os pongo la imagen de cómo está ahora mismo la estructura técnica de Aston Martin, que de esto hemos hablado alguna vez, pero siempre me gusta recordar para que sepamos exactamente qué es lo que hay. Ahora mismo tenemos a Mike Crack, que es el jefe del equipo, ¿vale? Bob Bell, que es una especie de director ejecutivo técnico. Bob Bell principalmente lo que hace es, a la parte técnica, a la parte de diseño del coche, etcétera, etcétera, quitarle un poco de peso de encima con toda la burocracia de la FIA para que puedan crear un poquito más, etcétera, etcétera. Y ahora mismo el director técnico es Dan Fallows. Estaba por encima de Andrew Green, pero Andrew Green se fue en enero, como digo, y Dan Fallows es ese director técnico que tiene por debajo a Eric Blandín. Ambos vienen de Red Bull, Dan Fallows era la mano B de Adrian Newey, Eric Blandín era otro de los pupilos de Newey, llegó Fallows a Aston Martin y luego llegó Blandín por detrás para que Fallows fuera Newey y para que Blandín fuera Fallows en Aston Martin. No sé si se entiende, yo creo que sí. Y luego por debajo Luca Furbato, que es el director de ingeniería, y Tom Maculo, que tiene un nombre muy gracioso y cada vez que lo digo os reís mucho de mí, que es el jefe de ingeniería de rendimiento. Pues bien, dentro de este esquema entraría Matías Binotto. Matías Binotto entraría en esta posición de aquí más o menos. Si abriéramos aquí el hueco, ahí estaría Matías. Por encima de Fallows y de Eric Blandín, no quitándole responsabilidad a Fallows, sino yo creo que haciendo una especie de duplicidad en la que Fallows se dedicaría más al diseño del coche. Y Binotto estaría más encargado de componer todo el equipo técnico, de ser una especie de gestor, de orquestar las piezas, de hacer luego también un poquito de trabajo de marca con Martin Whitmars, que es uno de los CEOs de la marca Aston Martin, para hacer también esa función política, para liberar también un poco de esa función política a Mike Crack, porque ahora los jefes de equipo tienen una vertiente un pelín más técnica que política, pero básicamente sería una incorporación de primerísimo nivel. Estamos hablando de que en Aston Martin entraría el exjefe de equipo de Ferrari. Ferrari ahora lo está haciendo muy bien, yo creo que no hay ninguna duda. En la era va a ser... se están puliendo ciertos errores que tuvo Ferrari en la era Binotto. Pero, de momento, no están igualados a victorias, eso sí que es verdad. Lleva más años, Frederic, va a ser que Matía Binotto dentro del equipo, y con Binotto se consiguieron más victorias. Temporada 2022, si no me fallan las cuentas, fueron cuatro victorias de Ferrari, y ahora de momento solamente tienen tres, en una temporada y un cuarto, pero igualmente la sensación del equipo parece un poquito mejor, y obviamente Frederic Baser ha conseguido un súper golazo, que es fichar a Lewis Hamilton, algo que, por ejemplo, Matía Binotto nunca pudo hacer. No sabemos si incluso va a ser capaz de fichar a Adrian Newey, algo que Matía Binotto dentro de Ferrari tampoco pudo hacer. Dicho lo cual, a mí me parece que sería una buena incorporación. Es una persona que además ha trabajado con Fernando Alonso. Matía Binotto y Fernando confluyeron en Ferrari durante toda la época de Fernando en el equipo del cabalino. Pero no dejo de preocuparme un poco porque Aston Martin ficha una figura, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, de segundo nivel, de la sombra, un paso atrás. Porque este hombre no deja de ser el descarte de Ferrari. A final de 2022, Ferrari dijo, Matía, di que te vas y te pagamos un buen finiquito. Y Matía dijo, por decisión propia me voy. Mentira, le echaron. Entonces, que esta persona vaya a ser ahora la que pueda liderar el proyecto de Aston Martin o la que pueda reordenar el proyecto de Aston Martin, me parece un poquito complicado. Y luego hay otra interpretación que yo quiero hacer de esta noticia. Y es, a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor es una lectura errónea la que estoy haciendo aquí. Si Aston Martin ficha a Matía Binotto y Matía Binotto entra en esa posición de director técnico ejecutivo, ¿no es eso, en el fondo, pisar la posición que podría tener Adrian Newey dentro de Aston Martin? Porque ¿cuántos técnicos más vas a meter en Aston? Quiero decir, si el organigrama es este, la idea de Newey sería estar por encima de Fallows, en este hueco de aquí, ¿no? Como director técnico ejecutivo o como asesor técnico. La binoneta. La binoneta podría ser Aston Martin, eso es. Si de repente metes a Binotto aquí, ¿luego qué hueco le haces a Newey? No lo sé. Sinceramente, me da la sensación de que si se acabara confirmando esto que dice Alemania, de que van a por Matía Binotto, las puertas de Newey a Aston Martin, no sé si podrían estar un poquito más cerradas. Recordemos una cosa, hay muchos rumores del futuro de Adrian Newey, que podría haber rechazado ya Aston, que ahora de repente Ferrari dicen que no está interesado en él, y que Adrian Newey se podría ir o a McLaren o a Williams, dos de los equipos antiguos en los que ha estado, McLaren muy bien, Williams bastante mal, para terminar ahí su carrera. Adrian Newey que va a volver, eso lo ha dicho seguro, y ahora lo que tenemos que hacer es encontrarle un asiento. Pero Aston Martin estaba dentro, yo creo, de ese abanico de posibilidades. Yo lo seguía viendo ahí. Si ahora me dices, traen a Matía Binotto, no sé si le pisa un poco. A lo mejor podrían coexistir, pero empiezo a ver de nuevo en este esquema demasiado director técnico, demasiado director ejecutivo técnico, como para que el equipo pueda funcionar bien. Lorenz Strolls habrá, por cierto, se ha dicho también desde la prensa alemana, que se ha reunido con Mike Crack y con Dan Fallows, Lorenz Strolls, para pedir explicaciones, porque el coche está yendo hacia atrás. Que ha habido una reunión entre ellos, esto de nuevo es un rumor publicado por Motorsport Total, y que ha habido pedida de explicaciones. Sinceramente, tengo el corazón dividido con esta noticia. De nuevo, no es algo oficial, es simplemente un rumor que apunta desde Alemania a que Aston Martin, a que Lorenz Stroll, quiere a Matías Binotto dentro del equipo. Y tengo el corazón dividido por eso, porque no deja de ser una persona a la que Ferrari descartó, porque quizá puede ser una cerrada de puertas para Newey, pero hay una parte positiva. Binotto técnicamente era impoluto, era muy bueno. Con Matías Binotto se creó, y con David Sánchez también, este coche de las bañeritas de Ferrari, que fue el primer Ferrari que por diseño propio consiguió ganar Red Bull y consiguió plantarle cara. Por ahí guay. Entonces, con ese rol solamente técnico, Binotto, bueno, sí que podría poder alzar un poquito más al equipo Aston Martin dentro de la reestructuración que están haciendo, una reestructuración completa, que incluso creo que tendría sentido que coincida con este final de mudanza que están haciendo en la fábrica nueva, cuando se abra el túnel de viento, es... Están creando una estructura desde cero, han creado una factoría desde cero, y ahora lo que necesitan es una mente pensante que ha estado en un super equipo como Ferrari, en un departamento de motores, y luego organizando todo el departamento técnico, y luego encima siendo jefe de equipo para decir, oye, hay que estructurar esto, hay que utilizar el túnel de viento de esta manera, hay que utilizar tantas horas aquí para túnel de viento, estos recursos y este dinero para el chasis, para el motor, para la aerodinámica, como una especie de F1 manager en la parte técnica, y luego Mike Crack por encima como jefe de equipo, tomando la decisión de traer a Binotto, por ejemplo, tomando la decisión de quiénes son los pilotos, organizando todavía más la cosa, y Lorenz Stroll por encima metiendo la pasta de Aston Martin para que su hijo tenga un equipo, y de refilón, Fernando Alonso pueda tener algún día un coche para luchar por cosas importantes. Pero, esa es la cuestión, está publicado por Motorsport Total, lo tenemos nosotros en Soy Motor también, y el rumor es ese que dicen desde Alemania que Aston Martin ha puesto el punto de mira que quieren a Matías Binotto dentro del equipo, si esto se consumara, Binotto podría entrar directamente porque no tiene que hacer gardening, y Matías Binotto entraría no como jefe de equipo, no recuperaría la posición que perdió en Ferrari, sino que sería un director ejecutivo técnico por encima de Dan Fallows ahora, a las órdenes, obviamente, de Mike Crack, y también de Lorenz Stroll, y también de Martin Whitmars, con quien trabajaría codo a codo también, por el hecho de la marca Aston Martin, para hacer un poquito de política, y se reuniría otra vez con Fernando Alonso, estuvieron desde el año 2010 hasta el año 2014 trabajando juntitos en Ferrari, así que tendríamos ese reencuentro entre Matías y Fernando, pero como digo, esto de momento es información, son rumores de la prensa, de la prensa alemana, aunque cada vez está haciendo más ruido, y sobre todo, se ha visto mucho a Matías Binotto por el paddock, entonces, bueno, está goloso, está goloso, está goloso, sinceramente la situación.